Hola discípulos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy volvemos al mundo de Lovecraft, al mundo de Arkham, los primigenios y demás. Y lo hacemos con la última expansión que ha salido para el símbolo arcano. Ya sabéis, es un juego cooperativo de 1 a 8 jugadores, si no recuerdo mal. Y donde el motor son principalmente los dados. Esta es la última expansión. Augurios de las profundidades que nos va a poner rumbo al Pacífico para investigar la ciudad previa de Rilé. Ya sabéis que por ahí suele andar el dios Cthulhu. Así que vamos a ver que es lo que nos ofrece esta expansión y os contamos las nuevas mecánicas que incluye en el juego. Así que no me lio más, vamos a ver que nos ofrece este Augurios de las profundidades. Bueno, aquí tenemos desplegado todo el contenido que trae la expansión. Vamos a empezar por las reglas que vienen en este panfletillo. Aquí tenemos nuestro listado de componentes. Aquí un texto de ambientación y aquí nos explican cómo se prepara y cómo se juega a Augurios de las profundidades. Como veis, tiene muchas instrucciones y es bastante parecido en cuanto a mecánicas a la expansión de Augurios de hielo. Tiene diferencias, pero las mecánicas generales son prácticamente iguales. Venga, vamos a ver qué es lo que tenemos que se mantiene más o menos igual respecto a otras expansiones. Pues tenemos nuevos investigadores, un total de 8. La estructura la misma, su sanidad, su cordura y su resistencia. Su habilidad y los objetos con los que empiezan. Hay muchos que ya os sonarán de otros juegos de Arkham. Así que esto, simplemente tenemos más investigadores. No tenemos nada nuevo. Luego tenemos nuestras cartas de habilidad, de aliado, de objeto único, común y hechizos. Que sigue siendo lo mismo, con las mismas mecánicas. Pero bueno, pues tenemos más variedad. Los primigenios. Bien, tenemos 3 primigenios. Cazulu, Dagón, Hidra. Esto, el orden de dificultad es así. Dagón sería el más fácil, Hidra más complicado. Y Cazulu, pues ya, para cortarse las venas. Siguen siendo las mismas mecánicas. Es decir, tenemos aquí los valores que hay que sacar en el caso que despierte para hacerle daño en cada tirada. Aquí tenemos la habilidad del primigenio que habrá que tener en cuenta a lo largo de la partida, si es que afecta. El número de símbolos arcanos para derrotarle, como ataca el primigenio y el contador de perdición. Esto funciona exactamente igual, solo que tiene un nuevo icono aquí, que es este de aquí, que son los profundos. Esto lo tienen todos los primigenios que tienen. Y los profundos es un nuevo tipo de monstruo. Tenemos aquí el cartón de troquete que todavía no está destroclado. Vienen 15 profundos en total. Y como veis, en principio es lo mismo. Tenemos las tareas que hay que hacer para vencerlos. La diferencia es que estos profundos no se van a meter en la bolsa de los monstruos, sino que estarán aparte. Y cuando alguna recompensa o castigo de las aventuras lo indique, pues habrá que ir, o cualquier otro evento del juego, carta de mitos, por ejemplo, habrá que ir colocando estos monstruos en las distintas aventuras. ¿Dificultad que tienen? Bueno, que si hacemos la tarea que tienen asociada, no los eliminamos, sino que los derrotamos. Y para eliminarlos hay que darle la vuelta y cumplir. El investigador tiene que hacer el requisito que viene detrás. Si elegimos no hacerlo porque no podemos, o porque no nos apetece, o por lo que sea, ese monstruo no es eliminado, sino que simplemente cambiará de localización, si irá a otra aventura. Así que sigue estando ahí en las aguas del Pacífico amenazando nuestro barco. Si consiguen, si en algún momento llega a haber cuatro profundos en el juego, distribuidos por las distintas aventuras, nuestro barco naufragará y pasaremos a la siguiente etapa del juego, porque Augurios de las Profundidades, al igual que Augurios de Hielo, tiene dos etapas. Se basa en dos etapas. Es un viaje hasta una determinada zona del Pacífico y luego para encontrar la ciudad perdida de Relay. Bueno, ya que estamos con los cartones, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos nuestras fichas de investigadores. Y aquí tenemos otra novedad, tenemos este token de aquí, que es el token de Augurio, y esto que son los de Amuleto Roto. El token de Augurio se utiliza para marcar el avance de nuestra expedición sobre la carta de Aguas Oscuras. Empezaríamos aquí, inicio, y en las aventuras, pues si superamos las aventuras, puede haber recompensas de que vayamos avanzando hacia la derecha o penalizaciones que nos hagan retroceder el Augurio. Si llegamos a esta casilla, si tenemos el token de Augurio en esta casilla y tenemos que volver a avanzar porque hemos resultado bien una aventura, entonces pasaríamos a la etapa 2. Si llegamos aquí, lo que hacemos es, si estamos en esta localización y tenemos que retroceder una más porque hemos fracasado en la resolución de una aventura y una de las penalizaciones es esa, entonces habrá que introducir un profundo en el juego, ¿vale? Y lo dicho, si se llegan a acumular 4 profundos, aquí te lo indica, entonces vamos a tener que pasar a la etapa 2, a la siguiente parte de la partida, dándole la vuelta a nuestra carta de entrada, ¿vale? ¿Y qué es nuestra carta de entrada? Pues como veis es el último atul, que es el barco en el que estamos haciendo la expedición y bueno, esto pues como cualquier carta de entrada del símbolo arcano de alguna de sus expediciones. Si estamos aquí, pues con los trofeos que tengamos podemos realizar pues alguno de estos cambios para prepararnos y ir mejor en nuestras aventuras. Si se juntan los 4 profundos en el juego, entonces pasaríamos a la etapa 2 y tendríamos que darle la vuelta, en este caso, a nuestro barco porque los profundos se adueñarán de él, nos harán naufragar y como veis, pues bueno, ya nuestro centro de operaciones, nuestro barco es menos operativo que antes y solo podemos conseguir determinadas cosas y además con bastantes trofeos. Y cuando pasemos a la etapa 2, también hay que darle la vuelta a las aguas oscuras y poner boca arriba el amuleto de Relay. Este amuleto tiene una historia temática que te cuentan en la propia expansión que ha llegado a las manos del Dr. Phillips, si no recuerdo mal. De hecho, vendrá por aquí, me imagino. Mason Phillips, ¿vale? Y él, bueno, pues siente la llamada de Relay que tiene que ir a investigarlo y demás. Así que este amuleto es muy importante porque es lo que está llamándole para ir para allá. Entonces, cuando tengamos que pasar a la etapa 2, ya sea porque lo hemos conseguido hacer bien y hemos llegado con nuestra expedición hasta aquí o porque los profundos nos han conseguido atacar y hacer naufragar, este habrá que darle la vuelta. Si todo ha ido bien, es decir, si hemos hecho nuestra expedición, hemos conseguido llegar hasta las aguas oscuras aquí y hemos conseguido, bueno, pues el barco se quedará como está, le daríamos la vuelta y aquí tendríamos que colocar los tokens de amuleto roto, que son estos de aquí, que hayamos conseguido, ¿vale? Al principio de la partida, cogeremos uno de estos tres al azar, sin saber cuál es, ¿vale? Y lo tendremos ahí en la reserva. Cuando pasemos a la etapa 2, pues habrá que colocar todos los tokens que hayamos conseguido sobre su localización exacta. Como veis, esta carta bloquea un dado rojo, un amarillo y uno verde. Así que si conseguimos tener los tres tokens, bloquearíamos estos tres agujeros y no perderíamos ningún dado para la etapa 2. Si perdemos todos los tokens del amuleto, es decir, tenemos el amuleto roto, va a ser muy difícil superar la etapa 2. Así que la clave para pasar, digamos, voluntariamente de una etapa a otra es intentar conseguir todos los tokens del amuleto para poder, bueno, pues superar la siguiente etapa. Ahora, si pasamos de mala manera, es decir, han llegado a haber cuatro profundos que están ahí atacando nuestro barco y nos hacen naufragar, entonces de todos los tokens que tengamos de amuleto roto, perderemos uno de ellos, ¿vale? Entonces si tenemos uno, pues fatal, porque no tenemos ninguno. Si teníamos los tres, pues bueno, perderemos uno. Pero bueno, el truco parece ser que está ahí. Y otra cosilla del cartón troclado que no hemos contado, tenemos estos tokens que tienen la misma forma que la de los monstruos, pero son misiones. Estos tokens azules se meterán en la bolsa junto con los monstruos y sus mecánicas son iguales en principio a la de los monstruos. Si sacamos uno de ellos, lo colocaremos en un espacio que contenga monstruos y creemos las mismas reglas. Pero para resolver esta misión, tenemos que obviamente resolver su tarea asociada y luego, ¿vale? Hay que darle la vuelta y tienen un número aquí impreso. Ese número impreso es el número de trofeos que hay que gastar para resolver la misión. Mientras que no lo gastemos, pues no estará resuelta. Y bueno, aquí te dicen lo que vas a obtener si gastas esos trofeos, pues qué es lo que vas a conseguir al resolver esa misión. ¿Qué más? Bueno, pues nos quedan las cartas de aventura, que como veis lo hemos separado en cuatro mazos, la etapa 1, la etapa 2 y las aventuras especiales de cada una de las etapas. Las aventuras mantienen las mismas mecánicas que en augurios de hielo, es decir, las cartas, bueno, cuando preparas la partida pondrás tres cartas boca arriba y otras tres boca abajo, ¿vale? Pero luego ya, siempre que aparezca una nueva aventura en juego, tiene que ponerse boca abajo. Todas tienen una condición aquí impresa, por ejemplo esta. Puedes hacer avanzar el reloj para obtener una pista. Bueno, pues si quieres lo haces o si no, no. Vamos a buscar otra cualquiera. Por ejemplo, esta. A medianoche añade una ficha de perdición al medidor de perdición, ¿vale? Entonces, cuando se dé la medianoche, pues tendrá que suceder eso. Esta, por ejemplo, puedes gastar dos trofeos para obtener una pista, ¿vale? Pues distintas condiciones. Una vez que decidimos ir a una de las aventuras, pues como siempre habría que darle la vuelta. En el caso que tuviera alguna palabra clave de acceso, pues habría que resolver el acceso. Y aquí lo mismo. Bueno, pues ya lo de siempre. Resolveremos nuestras aventuras y en función si tenemos éxito o no, pues sufriremos las penalizaciones. Fijaros que aquí este icono es el que nos hace retroceder dos veces el medidor de augurio en esta carta. Así que sería, por ejemplo, fallarla está bastante mal. Y si la superamos, pues podemos elegir una de estas dos, ¿vale? Hay algunas que no se podrán elegir porque si te ponen el estado maldito y el estado bendecido, solo los tendrás si tienes la expansión de fuerzas ocultas. En cuyo caso, si no la tienes, pues tienes que elegir a la fuerza la otra. ¿Y qué más? Bueno, pues tienen este icono aquí arriba de un color, ¿vale? Amarillo, verde y verde. ¿Vale? En este mazo solo son amarillas y verdes, es decir, fáciles. Y bueno, digamos que de una dificultad normal. Y en la etapa dos, pues como veis, tenemos el rojo, ¿vale? Y el amarillo, ¿vale? Es decir, o normales o difíciles. Y luego tenemos las cartas de aventura especial. Para la etapa, para la primera etapa, que es por la etapa que obviamente vamos a empezar, se coge la carta de la llamada y es la que se pone boca arriba. Si decidimos ir aquí y resolverla y lo conseguimos, entonces ponemos en juego la aventura especial Echos del Sueño, que es esta otra. Pues bueno, retiraríamos esta y pondríamos en juego esta otra, que aquí nos da una recompensa bastante colosa. ¿Vale? En este caso creo que te permite, si la ficha de augurio está en la casilla más a la derecha, recibe esta recompensa dos veces. Es decir, te darían dos fichas de amuleto roto. Por lo cual, si ya teníamos una, pues ya tendríamos las tres y conseguiríamos pasar. Por lo tanto, claro, hay que calcular para resolver esa aventura en el momento adecuado de nuestra travesía en el Pacífico. Y cuando pasamos a la aventura dos, habría que darle, como hemos comentado, la vuelta a esta carta, colocar los tokens de amuleto que hayamos conseguido y que conservemos, poner en juego de las aventuras especiales, de la segunda parte, esta de aquí, el resurgir de Riley, y lo mismo, si la resolvemos, pues quitaríamos esta y habría que poner en juego esta otra, que igual, si la conseguimos resolver, tendrá una recompensa mucho más golosa. Y por último, en las etapas, también se diferencian porque tienen dos mazos de mitos distintos. Este es el mazo de mitos de la etapa 1 y este es el mazo de mitos de la etapa 2. Así que cuando pasemos de una etapa a otra, pues habrá que cambiar un mazo por el otro. No hay ninguna mecánica nueva respecto al mazo, a las cartas de mitos, solo que hay que tener en cuenta eso, que cuando pasemos a la etapa 2, pues habrá que cambiar de un mazo de mitos al otro. Y esto es todo lo que nos trae augurios de las profundidades. Bueno, hasta aquí el contenido de augurios de las profundidades. Como veis, recuerda bastante augurios de hielo, pero tiene algunas mecánicas nuevas como esto del amuleto y demás, que puede ser bastante interesante, los mazos de mitos tematizados en función de la etapa en la que estamos. Así que bueno, vamos a ver si podemos partir en esta expedición al Pacífico y a ver qué nos depara semejante aventura. Por nuestra parte, nada más, muchas gracias por pasaros por el canal y hasta nuestro próximo vídeo.